El material y los insumos de bioseguridad que ya deberían estar en los hospitales, se afirma más del 80% no tienen esta cobertura y estamos hablando del personal de primera línea, estamos hablando de los tapabocas N95, estamos hablando de los trajes de protección que requiere este personal. En este sentido, toda la encuesta arrojó que prácticamente en los hospitales de estos encuestados encontramos guantes. En un segundo momento, preocupa que solo en la mitad de las instituciones de los encuestados hay un protocolo de atención conocido, socializado y la mitad consideran que no está bien estructurado. No hay claridad sobre las medidas que cada institución debe tomar respecto a la atención de la pandemia. Cada una es diferencial, cada clínica y cada hospital asume por su lado lo mismo, hay una fragmentación de los distintos actores del sector salud frente a eso. Se presentan casos de despidos masivos, amenazas, chantajes que se presentan ante la negativa de muchos profesionales de la salud de trabajar en condiciones de desprotección, desmejoría de los contratos y a muchos se les acabó el contrato porque en el marco del confinamiento se han tenido que cerrar cirugías selectivas y consultas externas, es decir, parte de este personal está en sus casas sin contratos y sin posibilidades. Un asunto que preocupó muchísimo y es el hecho de que haya diversas expresiones, no una, de médicos que comentan que desconocen en sus unidades hospitalarias cuáles son los pacientes hospitalizados por COVID o en cuidados intensivos. Se les restringe a ellos el acceso a las historias clínicas, no se les informa si personas o pacientes con los que estuvieron en contacto finalmente fueron confirmados. Es gravísimo esto porque el médico constituye la fuente primaria principal para dar soporte a los sistemas de vigilancia epidemiológica. En muchos casos muchos médicos pedían que se le hiciera una prueba a un paciente sospechoso y no se le hacía por definición de una autoridad burocrática y administrativa que pasa por encima del criterio médico. También se dijo que en algunas instituciones están amenazando de terrorismo cuando los médicos hacen discusiones científicas, les prohíben búsqueda activa de casos y solamente desde el punto de vista administrativo y burocrático autorizan cuáles casos deben ser estudiados o no. Esto es gravísimo porque esto se está relatando desde hospitales y clínicas que son las fuentes de los datos que presenta el Ministerio de Salud y esto constituye una vulneración a la autonomía médica que en el orden legal web colombiano es un delito constreñir al médico en su ejercicio.